Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que voy a hacer algo loco. Voy a instalar Fedora 36. Y digo que es algo loco, no porque Fedora 36 ha complicado, ni por nada de esto, sino porque en la vida he instalado Fedora. Bueno, creo que sí, creo que hace muchos años instalé Fedora, pero la verdad es que no me acuerdo y no creo que tenga nada que ver. El Fedora que instalé yo por aquel entonces con el Fedora que vamos a instalar hoy. En este caso, y esto es un poco siguiendo los vídeos que he mostrado anteriormente, en los que hice la instalación sobre Ubuntu, es decir, instalé Ubuntu 22.04, la LTS. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es instalar Fedora. Fedora 36, primero una instalación básica sin tocar nada para ver un poco cómo respira y luego pues iremos avanzando en todo este tema de las instalaciones. Quiero decir que el siguiente paso lo que voy a hacer es configurarla, hacer una configuración, bueno, los primeros pasos, igual que hicimos los primeros pasos de Ubuntu, pues en este caso los primeros pasos de Fedora. Y una vez concluido con los primeros pasos de Fedora, pues nos meteremos un poco más a ver hasta dónde podemos llegar, hasta qué cosas se pueden hacer con Fedora. Bueno, igual que con cualquier otra, se puede hacer cualquier cosa que quieras, solamente es cuestión de proponérselo. Así que nada, lo primero, desde luego lo voy a hacer en todo caso en una máquina virtual, porque como sabes, hasta el momento mi equipo está funcionando con Manjaro, es mi instalación de base y es con lo que estoy programando, y lo que no quiero es ahora liarme a cambiarlo todo. Así que nada, voy para allá. Ahora, selecciono Fedora, le vamos a dar 8 GB de RAM y le voy a dar 30 GB de almacenamiento. Le voy a decir que crear y ya va a hacer sus cositas. Mientras tanto, dice start, no voy a esperar nada. A ver cómo está el asunto. Aquí que comienza su comprobación, para decirnos al final que está todo perfectamente. Aquí va a empezar a hacer cosas. Ahora en cuanto podamos, yo creo que ya se puede maximizar esto, ¿no? Sí, perfecto. La verdad es que hace tiempo, bueno, esto ya está. Aquí lo que nos dice, bueno, básicamente es que podemos ejecutar Fedora directamente desde esto o instalarlo. Y en cualquier caso podemos elegir las actividades desde el menú de actividades, desde aquí podemos elegir hacer alguna cosa. Pero yo voy a instalarlo ya directamente. Y vamos a instalarlo con la configuración por defecto. No me voy a calentar en absoluto la cabeza. Vamos a ir a lo seguro. Idioma español. Vamos a comprobar que tenemos todo. Yo esto lo hago siempre. Realmente no vale para nada. Espera. Español. Español. Estoy acostumbrado a Ubuntu, que en Ubuntu lo que hace es preguntarte si el teclado se corresponde a él. Y seguramente esto lo veremos en siguientes pasos. Vamos a darle a continuar. Efectivamente aquí. Personalizar. Prueba la configuración. Esto es lo que decía. El cambio entre distribuciones no está configurado. Nah. Aquí no deja de hacer nada. Bueno, pues le doy a hecho. Destino de la instalación. Pues aquí. Vale. Le doy a hecho. Vale. Se ha seleccionado partición automático. Le voy a dejar que haga lo que quiera. El uso horario que ha establecido es Europa-Madrid. Y con esto ya debería de comenzar la instalación. Vamos a ver qué tal se comporta. Oh. Fíjate. Esto sí que no lo sabía. Que el particionado es BTRFS. No sé ni qué software instala por defecto. La verdad es que no tengo ni idea de exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar cuando haya terminado la instalación. Como te decía, yo actualmente estoy utilizando Manjaro porque es la que mejor se adapta a mi flujo de trabajo en lo que estoy haciendo ahora. Que es básicamente pues un poco mostrarte vídeos de distintas instalaciones y programar. Y para programar tanto en RAS como en Python y para probar aplicaciones directamente desde los repositorios a Ur, todo esto me viene muy cómodo. Pero bueno, al final cada uno pues se hace a la distribución que quiere. Y esto es una de las grandes ventajas que te puedes encontrar en el mundo Linux. Que hay distribuciones para todos los gustos y colores. Y es algo que tienes que aprovechar. Igual que hay distribuciones para todos los gustos y colores, también tienes paqueterías para todos los gustos y colores. Que si RPM, que si Dev, que si AppImage, que si Flatpak, que si Snap. Ahí, bueno, tienes que aprovechar toda esa diversidad para tu propio beneficio. Seleccionando aquellas cuestiones que más te interesen a ti. Bueno. Ahora vamos al 67%. Como ves, esto ha sido coser y cantar. Vaya. También es cierto que estoy instalando en una máquina virtual. No me he calentado la cabeza en absolutamente nada con el tema del particionado. No he tenido en cuenta nada más. Porque claro, al instalarlo en una partición, en un volumen único para Fedora, pues no me tengo que preocupar. En tu caso, a lo mejor, te encuentras en la situación de que lo quieres instalar junto a Windows o junto a otra distribución Linux. Ahí tendrás que, bueno, pues tendrás que hacer alguna que otra cosita más. Pero para hacer esto, para hacer esto en concreto, pues vaya, no tienes ningún tipo de problema. Ya está. Dice que ha terminado la instalación del software 100%. Lo que pasa es que yo veo aquí mucha raya. Mucha raya vacía. A ver qué es lo que va a hacer ahora. Vale. Configurando almacenamiento. Ahora va mucho más rápido. Instalando el gestor de arranque. Bueno, iba mucho más rápido. Ahora se lo está pensando. Vale. Yo creo recordar que instalé Fedora, pero ya te digo, hace muchísimo tiempo. Y yo creo que aquello fue un poco infernal. Cuando digo mucho tiempo, es a lo mejor 20 años y a lo mejor ni era Fedora. Era Red Hat, algún tipo de versión o algo. La verdad es que no lo sé. Tampoco lo he mirado. Pero como en los últimos tiempos se está oyendo mucho esto de Fedora, están hablando muy bien de Fedora, pues quería verlo de cerca. Quería ver exactamente qué opciones y qué posibilidades da este entorno de escritorio. Bueno, este entorno de escritorio. Esta distribución. Entornos de escritorio al final puedes elegir el que tú quieras. Puedes elegir nome, puedes elegir KD Plasma o incluso puedes optar por algún Tiling Window Manager. Supongo que no será complicado instalarlo sobre Fedora. Ahora veremos. Si acaso en algún vídeo posterior te mostraré cómo puedes instalarlo sobre Fedora para que veas que es tan sencillo hacerlo en este como en cualquier otro. Yo creo que al final todo esto es relativamente sencillo. Simplemente es tener unos conocimientos, o sea, unos conocimientos, unas ideas claras de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y ya está. Y en cuanto a la distribución, a qué distribución te recomendaría que utilizaras. Yo básicamente te diría que las pruebes, pruebes las que tú creas o las que consideres y te quedes con aquella, pues que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, mejor se adapte a tu forma de trabajar. Ya está. Ejecutando secuencias de post-instalación. Esto ya ha terminado. Finalizar la instalación. Como ves ha sido relativamente rápido. Bueno, por no decir muy rápido. Ahora no sé qué sucederá. No sé si ahora tengo que salir. Pues como no me dice nada, voy a apagar. Y a ver lo que pasa. Y ahora lo volvemos a encender. A ver si todo ha ido como tenía que ir o me he saltado algún paso o algo que, no sé. Me ha dejado un poco despistado esto. Esto ya está casi. Vamos a ver. A ver si para, hombre. Me va a dejar a mí en ridículo este hombre. Un minuto treinta segundos. Tiene que estar a punto. Tiene que estar a puntito de caramelo. Venga. Uy, qué desesperación más grande. Tiene que estar a punto. Bueno, espero que cuando llegue al minuto treinta segundos pare porque sí. Vale. Bueno. Vale. Lo que tú fíjate es que me ha dejado esto Fedor en ejecución. Vamos a pararlo del todo. Forzar apagado. Ya está. Forzado apagado. Voy a iniciarlo. Ahora sí. Ahora ya está arrancando desde... Parece que ya está arrancando desde el disco. Vale, 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 vale. Esto pinta bien, ¿eh? Lo que no me ha pedido ni usuario ni nada. Bienvenido a Fedora. Ah, vale. Iniciar configuración. Estoy acostumbrado al otro. Servicios de ubicación. Nada, nada. Siguiente. Repositorios de tercero. Activar repositorios de tercero, por supuesto. Siguiente. Cuentas. Esto no voy a hacerlo nada. Omitir. Nombre de usuario. Lorenzo. Y Lorenzo. Siguiente. Contraseña. Esto normalmente, claro, estoy acostumbrado a la otra forma de funcionar, pero esto tampoco está nada mal. Contraseña. Vamos a poner... Siguiente. Y empezar a usar Fedora Linux. Vale. Vamos a hacer el turno. Total. Empezar el turno. Aprende más sobre las características esenciales en Fedora Linux 36 Workstation Edition. Vale. Obtener una visión general. Pulsa la tecla Super para ver todas las ventanas y aplicaciones abiertas. Pulsado. Muy bien. Escriba para buscar. Vale. Estar al día en las áreas de trabajo. Organizar las ventanas fácilmente con la nueva vista de áreas de trabajo. La verdad es que es bonito, ¿eh? Yo... Las cosas son como son. Subir y bajar la vista general. Yo, como no tengo Touchpad, pues no puedo probarlo. Y esto tampoco puedo probarlo. Y eso es todo, amigos. ¿Esto es todo, amigos? Pues ya está. Ya lo tenemos aquí. La verdad es que esto es un vanilla nome, pero de libro, ¿eh? Vamos a echarle una vista... La verdad es que es bonito las cosas como son. Bluetooth. No se ha encontrado adaptador de Bluetooth. Apariencia. Vale. Estos son los temas claro y oscuro. Yo, en principio, voy a elegir el tema oscuro. Y no solamente voy a elegir el tema oscuro. Oye, 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 oye. Voy a elegir esto de aquí. No, este no me gusta. Ah, que se oscurece también el fondo, ¿eh? Es brutal. A ver... ¿Y este? Bueno, pues este mismo. Esto lo vamos a maximizar, igual que lo hemos hecho antes. ¿Me deja? Ah, perdón. Ahora sí. Vale. Analizador de disco duro, encendido, evolution. ¿Esto qué dice? Es que... Informe de problemas. Vale. Buscar. Esto es exactamente cuando pulsas la tecla super, que aparece esto, donde puedes realizar búsquedas. Por ejemplo, si yo ahora pongo 12 más 23, una de las búsquedas que me realiza es sobre la calculadora y lo que me da es el resultado. También me permite buscar por cajas. O sea, aquí Ubuntu. Ah, bueno, no, claro. Que Ubuntu lo tengo instalado en el otro. Aquí. Es que, claro, cuando tengo apretada la tecla super, si muevo la rueda del ratón a izquierdas o derechas, lo que me hace es cambiarme el escritorio. También busca directamente sobre Firefox, sobre la meteorología, los relojes, el software y el terminal. Perfecto. Multitarea. La esquina activa, que es esto de ponerlo aquí. Y luego los bordes de pantalla para cuando acercas a un borde de pantalla hace exactamente eso que ves. Áreas de trabajo dinámicas. Son el número de áreas de trabajo que puedes tener, lo que pasa que te permite añadir más áreas. De forma, o sea, conforme tú los vayas necesitando. O también puedes ponerlas fijas. Además tienes la multipantalla, en fin, todo este tipo de cosas son muy... Claro, al final todo esto... Estos son aplicaciones. Esta es la parte de privacidad donde puedes seleccionar qué cosas puedes. Por ejemplo, los servicios de ubicación, cámara, el micrófono, en fin, todo lo que puedes o no puedes, le das permisos para utilizar. Cuentas en línea. Esto, fíjate todas las que hay ahora mismo. Compartir. El equipo se llama Fedora. Dispositivo de entrada. Energía. Esto es algo que han añadido recientemente, todo el tema del balanceado y el ahorro de energía. El tipo de las pantallas y esto. Esto aquí no se puede. Y el tema de luz nocturna, que lo que es en función de la hora, va cambiando las tonalidades. El teclado y el panel táctil, que yo ahora mismo no tengo panel táctil, no tengo touchpad. Teclado, impresoras, vale. Pues esto es un poco sería la configuración de Fedora. Vamos a abrirnos el Firefox. Vamos a buscar Fedora. Bueno, ya he visto que además se integra bastante bien. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Bueno, pues esto es un poco Fedora. Ya he visto que es muy similar a lo que tenemos ahí. Vamos a abrir el terminal, que me hace ilusión. Esto utiliza bus. Bus. A ver. Este se supone que es la versión del terminal. A ver, acerca de... Sí, terminal de nome, 42. Bueno. Créditos, licencia. Aquí lo que pasa es que sí que habrá que tocar un poco, ¿no? A ver, avanzado. No. No. Diferencias. Atajos, nada. Perfiles. Vale. Es en perfiles. Vamos a añadir el perfil Lorenzo. Y aquí nos permite tocar bastantes cosas, como puede ser la... A ver si JetBrains... Aquí esta no estará. Vale. Y aquí la tienda de software, ¿cómo es? Software. Aquí. Muy bien. ¿Qué será la tienda de software de nome? Vamos a buscar JetBrains. Ah, que está cargando las actualizaciones. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir... Ah, que aquí será distinto. Madre mía. Que esto será DNF. Madre mía, es verdad, es verdad. Que yo este no tengo ni idea de cómo funciona. DNF... DNF... CheckUpdate. A ver. Update. Aquí me está haciendo cosas. Y por detrás este está cargando actualizaciones. Lo que no sé realmente qué es lo que está cargando, claro. Ahora tenemos las dos. Aquí uno comprobando, cargando actualizaciones y el otro también. En lugar de acelerar todo el proceso, lo que he hecho ha sido ralentizarlo todavía más. Ay, señor. De verdad que lo que... Lo que es la impaciencia. Buah. DNF corre sobre Python. Qué cosas más curiosas. Aquí te dice todo lo que he instalado. Conexiones, contactos... A ver, a ver, a ver. Esto... Ah, mira. Seleccionar... Esto no lo había puesto. Vamos a seleccionar la ubicación. Mientras se aclara, busque una ciudad. Valencia, hombre. Valencia... Uy. Me he pasado. Valencia, Venezuela. No, no, no. Aquí me he equivocado. Evidentemente. A ver... A ver... la verdad es que esto está bastante simplificado pero funciona bastante bien bueno, funciona muy bien vale, barajas pero yo ahora madre mía la de cosas que tiene esto mira, control parentales vale, bueno a ver, yo por ejemplo todo esto de libre office y todo esto no lo utilizo ah, mira, map apps a ver, map apps bueno, en fin que tampoco se trata de ver esto que a mí vale, ves corre sobre RPM y esto todavía se queda ahí cargando en fin bueno, pues lo voy a dejar aquí porque yo creo que más o menos tienes una visión general de espera, vamos a hacer antes de irme antes de irme vamos a hacer aquí un poquito de monospacio pero vamos a aumentar esto a 16 colores usar colores de sistema desplazamiento tal, tal vale y ahora vamos a volver a abrir ah, lo he de cerrar a lo bruto terminal ah, pues no me ha aplicado ninguno de los cambios que he puesto fantástico perfil claro si utilizo otro perfil es normal que no me aplique ningún cambio vale bueno, pues esto es lo que hay nada pues esto es un poco una visión general de lo que te quería bueno, de Fedora para que veas las opciones y posibilidades mira, aquí hice todas las actualizaciones que hay del sistema y yo por ahora lo voy a dejar aquí en el próximo vídeo lo que voy a hacer es pues darle un toque personal a todo esto configurar los 16 o 17 o 20 pasos normalmente que se hacen nada más instalar Fedora para que veas exactamente qué se puede hacer y qué personalizaciones le podemos dar no sé si entraré mucho en el tema de modificar el aspecto visual pero sí algunos detalles algunos detalles que yo creo que son interesantes pero luego el resto más o menos se quedará así que nada espero que te haya gustado este vídeo espero que le hayas visto o le hayas dado una visión general a las posibilidades que ofrece Fedora he visto que básicamente es muy similar a cualquier otra distribución que utilice la base de Nome al final es el que manda y ya está eso es todo pues nada espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente acuérdate de suscribirte venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.